Es estúpido que ya, que te dice que te ha, que se muere por tu amor ¿Qué pasa con él? Es estúpido que ya, que aprovecha mi ausencia para confesar su amor Olvido Y así se enfarsaste, yo llamo cuando marchaste Para decirme que tú, decirte que Y que le habías confesado, ay que te iría de mi lado Que si el que lo pedía, tú por fin me dejarías, pobre tonto, míralo Es estúpido desconocido, hacerme a mucho tiempo Que no hablas conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo Ha vuelto a molestarme, no pienses en él Es estúpido, desconocido Detente separarnos Y no ha podido No le des importancia, por favor te lo pido No quería hacer daño, no te das cuenta Olvídate de él Y ese estúpido soy yo Oye, Daniela, Daniela, ¿qué soy yo? Eso aquí, mira, del Perú Tú no es estúpido que ya, que me dice que te amas Tú soy yo Y no lo puedo creer Que me habías mentir, estoy con este malo amor Pero tú sabes quién es el estúpido Ay, el que te quiere, el que te mima, el que te canta por la mañana Y ese soy yo, mi amor Recuérdalo Oye, jugó, oye, jugó, ya jugó con mi corazón Solo puede ser Eso Es estúpido Sabroso Tú sabes quién es ese estúpido No te hurles de mí, mi amor Ese soy yo Apotiósico Oye, jugó